Bueno, mi nombre es Elías Paz, nací en Barranquilla en el año 1939. Bueno, así que el año 1939, mi primer grupo, mi primer estilo musical fue de trío. Empecé con tríos en Barranquilla. ¿Cómo se llamaban los tríos? El trío se llamaba, era un nombre muy gracioso, porque nosotros llegamos al Chotsui de Barranquilla, y donde estamos los mejores tríos. En un sitio que se llamaba, no me acuerdo, pero era un sitio donde iba mucha gente a escuchar los tríos. Y yo hice un trío. Y muchos, cuando iban a contratar a otros tríos, que en esa época en una sirenata costaba 15 pesos, 10 pesos. Entonces, otros cobraban 25 pesos. Entonces, no, vayan al trío Alegría de Ler. Entonces se quedó el trío de Alegría de Ler, porque estábamos empezando. Ahí empecé con el trío, bueno, me destaqué. Era primera voz de ese trío. Y me llamaron otros tríos, y así fui metiéndome en todos los tríos, porque era una gran primera voz, y continué. Y ahí hicimos un grupo que se llamó el Cuarteto del Mónaco. El Cuarteto del Mónaco grabamos las cuatro fiestas. Eso lo grabó una gran cantante, Nori Borraz. Ese fue un éxito. Hola, Rivera, se ven. Arbutos y cocoteros. Hola, Rivera. Eso se grabó, y eso ha sido un éxito para toda la vida. Las cuatro fiestas. Bueno, ahí empecé con... De Adolfo Echeverría, ¿no? Adolfo Echeverría con Comas. Las cuatro fiestas eran de Adolfo Echeverría. Bueno. Pero ustedes, ¿cómo era el Cuarteto Mónaco? El Cuarteto del Mónaco le pusimos. Pero, ¿cómo estaba integrado? ¿Quiénes...? Éramos... Éramos cinco personas. ¿Quiénes? Carlos Guardo ya murió. Yeñe García también murió. Ángel Monsalvo también murió. Carlitos Guardo también murió. Y el único vivo he sido yo. Bueno... Elías Paz. ¿Y usted qué tocaba ahí? Vocalista, cantanda, cantanda. Pero si eso lo cantó Nuri Borràs. Ese número de las cuatro fiestas lo grabó Nuri Borràs y fue un éxito. Tremendio. Y siempre lo ha sido. Pero ustedes no hicieron coro ahí, ¿no? ¿O sí? Claro, hicimos coro, todo eso. Ah, lo dicen Remarremá. Sí, todo eso. Toma, toma. ¿Eso? Todo eso, coro, todo. ¿Eso en qué sello lo grabaron? ¿En Tropical o en...? Tropical, Tropical. Fue Tropical. Bueno, entonces pasaron por el... El Cuarteto del Mónaco, sí. El Cuarteto del Mónaco, sí. Entonces, ahí fuimos. En esa época estuvimos en Aruba. El Cuarteto del Mónaco. Estuvimos en Aruba. Fue un éxito. Bueno, eso... De Venezuela, la Villa, la Villa, los Melódicos. Y en un día, el Maestro Villa fue a ese Jimmy Long y me conoció y me escuchó cantar en el año 68. Y se enamoró de mi voz y me dijo, quiero que tú ingreses a mi orquesta. Pero en esa época yo era un muchacho, francamente, que no tenía la ayuda de un apoyo que me ayudaran. Pues yo, el Maestro Lucho, yo le escribí muchas cosas, que yo era un tipo pobre y que vivía con mi mamá y yo era el sostén de la casa. Pero no, Elías, yo tengo las cartas del Maestro Villa, tengo la última carta del Maestro Villa, ¿no? De lo que él me ofrece. ¿Pero eso en qué año fue, Elías? En el 68. ¿68? En el año 68. ¿Todavía estaba en Barranquilla? En Barranquilla, sí. Ah, yo pensé que había venido a Bogotá antes del 68. Sí. ¿Y qué año llegó a Bogotá? Yo llegué a Bogotá ya porque como no me fui con la orquesta de Lavillos, conocí el representante de los Melodios, que se llamaba Chucho Giraldo. Y me dijo, Elías, como no te fuiste con la orquesta Lavillos, te tengo un contrato en Bogotá, en el Aztecopa. El dueño se llamaba don Alberto Navarro, que ya murió. Vas a reemplazar a Mario Gareña porque él se va a ir para Estados Unidos. Entonces vas a reemplazar a Mario Gareña, ¿no? Y Chucho Giraldo, el representante de los Melodicos, me llevó a las de Copa de Bogotá. Allá estaba Mario Gareño. Eso fue en el año 75. Y fui a reemplazar a Mario Gareña. Mario Gareña, yo llegué, el maestro, me mandaron pasajes, el dueño del, con Alberto Navarro, el dueño de las de Copa. Me mandó los pasajes y enseguida, pum, me vino para Bogotá. Y esa noche, pues, ahí estaba todavía Mario Gareña y me invitaron a cantar y yo a venir. Canté dos canciones y el público contento conmigo. El Mario Gareña se emborrachó y me corrió la madre. Me dijo que yo le iba a quitar el trabajo. No, que no sé qué, digo, pero si yo vine, me contrataron de Barranquilla. Yo no vengo a quitar el trabajo, a mí me contrataron. Yo no sé cómo andan las cosas aquí en Bogotá. Yo vine contratado de Barranquilla, aquí a Bogotá, este sitio. Sí. ¿No? Bueno, y ahí, de las de Copas, ahí empecé a cantar. Sabroso, me gané al público. Don Alberto Navarro hizo una orquesta que se llamó La Tropibomba. Y yo ingresé a esa orquesta, La Tropibomba. Tremenda orquesta, ¿no? Y ahí se grabó, grabé muchos temas, Cincelejano, el auténtico Cincelejano. Yo soy el Cincelejano, soy el rey de la sabana. Todo eso se grabó, esa orquesta viajó a todas partes, ¿no? De ahí se acabó la orquesta y ahí hicimos varios grupitos. Me contrataban por todas partes, ¿no? En Bogotá. Yo era el ídolo en Bogotá, el cantante. Década de los años setenta, ¿no? Sí, de los años setenta. Y te cuento que de ahí me contrató el maestro Lucho Bermúdez. ¿En qué año, Elías? Eso fue ya casi en el ochenta, ¿no? No, eso tuvo que ser antes, Elías, ¿no? No, eso tuvo que ser antes. Sí, yo tengo videos en blanco y negro cuando tocaban en la compra de la orquesta. Eso fue como el setenta y... No, Elías, estamos hablando del setenta y... Sí, de todas maneras, ahí me contrató el maestro Lucho Bermúdez, se enamoró de mi voz y duré diecisiete años con el maestro Lucho Bermúdez. ¿Qué temas grabaron ahí? El maestro Lucho Bermúdez grabé, Prende la vela, Borrachera, muchos temas que no me acuerdo, San Fernando. Esos fueron dos long plays que fueron los cuarenta años de la música del maestro Lucho. Sí, los cincuenta años. Los cincuenta años del maestro. Sí, sí, sí. Y grabé con cincuenta años de Lucho Bermúdez con José Barro, grabé El Vaquero, grabé Las Pilanderas, grabé un poco de temas, ¿no? Y ahí Elías Paz se fue encarrilando. ¿Cuáles eran los cantantes de esa época, de la orquesta del maestro Lucho? Estábamos Willy Calderón. Sí. Hijo de Cascarito. Cascarita. Hijo de Cascarita. Sí. Zayda. Zayda Saladeño. Sí. Y Elías Paz. Ah, sí, sí. Bueno, ahí duré dieciocho años con la orquesta y, bueno, hubo un intercambio y para ir para salir de la orquesta de Lucho Bermúdez, entré a la orquesta de los Caribe. Tremenda orquesta, se grabó, grabé muchos temas, viajamos para todas partes, bueno, me salí de la orquesta y volví otra vez a entrar con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Y así, elías Paz ha ido haciendo historia, bueno, con los veteranos, los veteranos, veteranos del Caribe. También se hizo la orquesta, también se hizo la orquesta de los veteranos del Caribe. Sí. Muy buen grupo, fuimos a España. Estuvimos, bueno, haciendo hacer allá a los españoles. Bueno, y así, ya Elías Paz, pues, ya es un cantante que ya ha reconocido, lo conocen, ya él, lo llaman, necesidades, Elías Paz, esto, esto, lo otro, quiero que esto, esto, que este, que graves esto. Y me llaman para todas partes. Elías, ¿qué ha pasado con nuestra música costeña? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora las orquestas han bajado? Ya no sé, las orquestas solamente tocan salsa y merengue, ya no tocan porro, cumbias. Ya, lástima que nuestras, las orquestas se hayan acabado. Se ha metido el vallenato, se ha metido la música esa loca. Reggaetón. Reggaetón. Y eso ha dañado mucho trabajo, ha dañado mucho trabajo. De todas maneras, eso ha sido, es lamentable, verdad, que las orquestas, las mejores orquestas, se hayan acabado. No solamente las orquestas, los estudios de grabación están quejándose porque ya no graban, ya, bueno, se están metiendo a, también a grabar música de reggaetón, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Sí. Pero de todas maneras, Elías Paz sigue vigente. Sí. Y estoy a la orden para cualquier orquesta, para cualquier grupo, todavía tengo muchas capacidades. Ahorita estoy escampando, como dicen por ahí. Dos fines de semana estoy ahí en el tren de la sabana con un grupito muy bueno, ¿no? Es el saxofón, trompeta, es el maestro Adolfo Castro. Y hay unos tres muchachos más y Elías Paz cantando y ha sido un éxito ahí en el tren de la sabana. Me he puesto, como dicen por ahí, de ruana ahí el tren. La gente ha gustado, ha estado muy chévere conmigo y le ha gustado mi participación y hasta el dueño del, del, del... Elías, pero usted también participó en la orquesta de Juancho Torres. Ah, en la orquesta de Juancho Torres. Sí, grabó mucho ahí. Grabé también 13 años con la orquesta de maestro Juancho Torres y grabé muchos temas con el maestro. Sí, conmigo. Como unos 15 temas. Grabamos mucho, yo hice arreglos ahí, ahí grabamos mucho, perepe, mucho. Como unos 15 temas grabé con el maestro Juancho Torres. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde lo pueden localizar quienes quieran contratarlo? Mi número de móvil es 314, donde me puedan solicitar. 314-240-8300. Y el, mi correo es, acabo de... Bueno, tranquilo. Elías, mientras, ¿qué tipo de oferta, por ejemplo, que como cantante o como secuencia o como grupo en vivo, ¿qué se le ofrece al público? Bueno, yo me encantan los boleros, los pasodobles, la música tropical. Tengo mis pistas para cualquier persona que tenga un evento en su casa. Pues como cantante puedo ir a su casa, hacer el evento, ¿no? Y estoy a la orden. Sigue con la orquesta del maestro Lucho... Sí. Ahí va, bueno. La mejor orquesta de Colombia. Así es. ¿Cómo es el estribillo que dice, hombre, ese? ¡Qué bien! El estribillo mío cuando yo estoy cantando... ¡Qué bien bailan! ¡Qué bien se ven! Oye, pero qué bien te ves. Mi correo es... Leonelías Paz... Leonelías Paz arroba jota con mail punto com Entonces, repítalo otra vez lento. Leonelías Paz jota con mail punto com Ok.